hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a hacer una maceta con cemento voy a ocupar esta bandejita redonda para hacer la base y aquí tengo lo que era una maceta o un macetero de plástico miren ahí está lo partí a la mitad para ocupar las dos detalles es importante que cuando ustedes hagan este tipo de macetas vean que el recipiente sea duro y grueso porque si es muy delgado en un tiempo determinado por ejemplo unos seis o siete meses se rompe y no sirve de nada tener una maceta con una base de soporte que sea de cemento y que esto se rompa no nos va a servir entonces por ello es preferible que sea bastante dura miren esta dura y también voy a hacer con esta otra mitad un corazón no sé por qué últimamente he estado muy inspirada y he hecho corazón entonces voy a recortar un cartón en forma de corazón una tira aquí tengo la tira le voy a hacer pestañitas y se la voy a pegar alrededor al corazón para hacer un molde miren de hecho así va a quedar y aquí le estoy dando la forma así solamente voy a pegar las pestañitas para que quede nuestro molde y ya está nuestro molde hicimos primero un cartón con la forma de corazón le pegamos nuestras nuestras tira de cartón que tenía las pestañas las pestañas aquí se pueden ver y con ayuda de masking cinta tape o cinta tipo diurex cinta canela lo que ustedes tengan pegan las pestañas este molde yo ya lo tenía así que lo voy a reutilizar hacemos nuestra mezcla de cemento y arena dos partes de arena por una de cemento vamos a mezclar muy bien los sólidos hasta homogenizar los agregamos agua que la mezcla quede espesa no tan líquida ya les voy a mostrar cómo voy a ponerle un nylon a mi macetero de plástico para que se pueda desmoldar después fácilmente y aquí ya tengo mi corazón igual este es de cartón y en la parte de afuera le puse un poco de masking este la verdad es que no me importa si se desmolda porque o se deshace porque por ejemplo nos va a durar para una para una sola maceta y después lo voy a volver a utilizar para otra cosa por ello le puse aquí plástico voy a llenarlos con cemento miren aquí ya está mi mezcla tengo mi soporte para mostrarles esta mezcla cómo quedó no quedó ni muy espesa pero tampoco tan líquida debe quedar así y lo hice con arena fina pasen el el tamizador de la arena o el colador de poro grueso y después de poro delgado yo tengo dos tamizadores después les mostraré los que tengo y por ejemplo ahorita utilicé uno para arena un poco más fina aquí está ya puse la mezcla de cemento y vamos a procurar que la parte de arriba quede lo más lisa posible igual aquí ya está el corazón y de igual forma que la parte de arriba quede lo más lisa posible colocaré en el centro la mitad de mi recipiente plástico como pueden ver yo ya le hice agujeritos en la parte de abajo para el drenaje y lo voy a colocar en la parte del medio lo mismo hice con el otro recipiente va a quedar así miren y así les sugiero que por lo menos tenga el cemento un grosor de 1.5 a 2 centímetros porque si lo hacen muy delgado se puede romper fácilmente le voy a poner unas tapitas para hacer los agujeros y ya les digo cómo quedará con ayuda de una tapa bueno no es de una tapa de la parte superior de una botella que tenía la tapa quitamos la tapa cortamos la botella y dejamos solamente un embudito metemos la parte de la tapa y dejamos este embudo acá arriba le voy a poner una piedrecita para que no se mueva esto nos ayudará a hacer el hoyo de la maceta por ese hoyito vamos a colgarla y aquí ya está fraguando un poco el cemento y lo que vamos a hacer es con un palito y vamos a hacer un hoyito con el mismo palo hacemos el otro hoyito del otro lado esos hoyitos nos van a servir para colgar nuestra maceta a ver creo que se ve un poquito chueco veamos bueno así lo voy a dejar procuren que quede bien derechito todavía podemos corregir cuando está así ya después pues obviamente no pero vamos a ver que quede derechito ahora voy a decorar voy a buscar unas piedras para hacer una decoración y que se vea todavía más bonito así quedó decorada miren con las piedras se ve muy bonito mañana que desmolde se va a ver precioso y por ejemplo esta figura permite decorar toda esta parte pero el corazón no permite decorarlo tanto porque se deformaría y lo que quiero es que luzca más esta parte de la planta y que se vea la forma del corazón por ello solamente puse unas cuantas perlas a veces menos es más mañana les continúo grabando para desmoldar estas dos macetas ya desmoldamos nuestra maceta así quedó miren quedó bien bonita y también nuestra maceta de corazón la hemos desmoldado ahora voy a llenar las macetas con tierra y colgaré en la pared para que ustedes vean como quedan de bonitas ya bien decoradas aquí le hice unos hoyitos con ayuda de un cautín para poner unas ramas y que se vea más tupidita nuestra maceta igual aquí ya saben que si no tienen un cautín utilicen un clavo una vela y una pinza para agarrar el clavo y hacer estos orificios finalmente esta es la apariencia de nuestras macetas miren ahí están los clavos también pudieran ponerle un mecate o un alambre si no tienen clavos así y las pueden colgar a mí me gustó mucho esta esta planta me ha gustado mucho no sé es que siento que aquí por ejemplo luce la planta y la forma del corazón y ya cuando la planta crezca va a ser como una caída y el corazón todavía se va a ver bonito también tengo acá esta otra planta que esta planta es de sombra y obviamente también necesita sol pero necesita más sombra miren está bien bonita y siento que las macetas lucen mucho pero lucirían más si fuera en una pared de color una pared verde una pared blanca luciría bastante mejor así quedan nuestras macetas eso es todo por el vídeo del día de hoy si les gustó el contenido por favor compartan suscríbanse y den like bendiciones para todos bye